¿Ve deshojando la foquita de ahí? A ver, yo si me quiere, no me quiere. Vale, los dos aquí en el centro van para adentro. Uno y dos. Nosotros para abaratar, para abaratar, para abaratar costos. Tenemos costos. En vez de necesitamos un fruto seco, generalmente en Italia se utiliza el piñón, que es el piñón, el fruto del pino piñonero. Yo pensé que era de la bicicleta. Lo que se suele utilizar es almendra, nuez, un fruto seco, un poco más barato. Nosotros abaratamos aún más. Le vamos a poner maní cuy. Y es algo nuestro. Es algo nuestro, ya has terminado. Ponedle, ponedle. Muy bien, le damos ahí un par de cucharadas. Una, ¿cuántas cucharadas? Dos. Y ahí ya está, ahí ya está. Un papá. Tres cucharadas, ahí. Luego, ¿qué más vamos a hacer? Esto es lo primero que vamos a hacer. ¿Esto qué? Esto es maní, pero puede ser nuez, puede ser almendra, puede ser para... Para... Puede ser arándano. No, tiene que ser un fruto seco, no una fruta seca. ¿Puede ser un fruto deshidratado? No, tampoco. Bueno, deshidratado, si quieres. ¿Qué nos falta? El parmesano. Sí, es invadable. Muy sencillo, tenemos el quesito. Y nosotros sabemos que lo tradicional es el aceite de oliva. Claro. Pero está tan caro, 140.000 guaraníes, un litro de aceite, macho. Yo ya no compro aceite de oliva. Ayer conseguí más barato el tomate. Dice que estaba 25 ya. Sí, pues viene el calor del precito. Yo conseguí 7. ¿El precito? Y me dijo la chica, es el precio para vos, Piero. Ah, bueno. A ver, trae un cajón para ti, Piero. Tú acuérdate de... A Dani, por ejemplo, le hacen más caro el precio del tomate. No, a mí me lo cobran más caro, sí, señor. Bueno, tenemos el parmesano y no le vamos a agregar aceite de oliva. Le vamos a agregar aceite de girasol. De girasol. Entonces, tenemos los quesos. Siempre cambia la... Hay que cambiar lo tradicional a lo eso. Entonces, le metemos queso también. ¿Cuánto de queso? Ahí, cuanto más, mejor. Entonces, le vamos a agregar aceite. ¿Cuánto de aceite? Pues yo lo hago a ojo, pero tú en la receta tienes las cantidades. ¿A ojo en qué sentido? A ojo, a ojo de buen cubero. ¿Tú sabes por qué se dice eso en España? No, no. ¿Por qué? Porque los cuberos eran los que hacían los cubos, los toneles. Y tenían que ir a ojo, no tenían para... Yo pensé que se iban caminando, se iban a ojo. Qué loco, ¿eh? Qué raro que esto en España. Cubata es ron, hielo y... Cubata, el cubalibre es... La queosa... La queosa de cola y ron. Bueno, y ahora te ayudas un mixer. A ver, a ver, esto quiero verlo. Y empezamos ahí, ¿eh? Muy bien, vamos a hacer una pasta. ¿Cómo tiene que quedar esta pasta? Bien espesa, porque la vamos a diluir luego con el agua de cocción de la pasta. Hablando de la cocción de la pasta, ¿me puedes poner a hervir la pastita, tío? Pero por supuesto, tío. Por supuesto que sí, tío. ¿Cómo no? Vamos a ir dándole poquito a poquito. Esto generalmente lo puedes hacer también con un morterito, si quieres, no hay problema. Ahí está. Madre mía, Pitu, menudo desastre. ¿Cómo se nota que no cocina sin casa, eh? Papá, ahí está. ¿Cómo se nota que cocina Martina, eh? Papá, Ana, es que se pone así. Vos querés poner todo. Bueno, primero fallo. Ahora vamos a citar su yerno. Primer fallo que ha hecho Pitu. Hay que agregarle sal al agua de cocción, eh, porque si no... Y vos le agregaste antes. Yo tengo que hacer trabajo por vos ahora acá. ¿Qué es lo que estás haciendo? No está bien, Pitu. Ahí está, ahí está. Bueno, pionero. ¿Qué tal va eso? Muy bien, poquito a poquito vamos a ir dándole. Si veis que queda muy espeso, le agregamos un poquito más. Métale un poquito más, va. ¿Viste que no tenía buen ojo, eh? Un poquito, un poquito, un poquito. Ahí está, ahí está, eh. Ay, ay, ay. Tu ojo se falló de cubero, eh. Bueno, me ha fallado en todos, espérate. Se falló tu ojo cubero. Muy bien, y ahora vamos a ir dándole. Sí, dándole. Gracias. Ay, ay, este. Ay, mira, mira, mira cómo vamos. Ese es lo que todavía no se ve. Ay, ay, ay. Ay, qué santa. Este es lo que todavía no se ve. Bueno, espérate, que tenemos que llegar ahí, mancho. A ver, a ver, a ver. Toma, muévelo con la cucharita, ven. Venga. ¿Dónde están las cucharitas? Ah, con esta. Yo la tengo que estar en el baile, eh. El año que viene, si no este, voy a estar, eh. Estoy a ver si se lesiona alguno. Está echando todo, papá. Ahí está, mira, ahí está bien. Si se lesiona alguien, no os preocupéis que voy a estar ahí en el baile, eh. Bueno, ¿quieres hablar de paz, Anita? Lo voy a poner en un bolsito y ese bolsito. Mira, te vuelvo a mostrar para qué voy a hacer. ¿En un bolsito o en una bolsita? En un bol. Ah, en un bol. Un bol de bolsito. Ah, en un bol. Ah, yo me sé que en un bolsito. No, no, en un bolsito. En un bolsito, bueno. Muy bien. Y lo tenemos entonces en la pasta. En un plasito. Y, bueno, el tema es que el bol lo vamos a llenar con esto. Sí. Y una vez tengamos la pasta, la pasta va a pasar al bol. Ah. Y lo vamos a mover. Si hace falta un poquito, el agua de cocción y diluimos, ¿eh? No, es al revés. Yo pensé que era al revés. Toda la vida pensé, aprendí esto con vos. No, en este caso, esta resuelta es así. Mira qué bueno, ¿sabes? Pero, bueno, tú lo puedes hacer como quieras porque la cocina está abierta. No, no, no. No, pero voy a hacer como vas a hacer, papá. Bueno, está bien. Yo aprendo con vos. Está bien, pionero. Así se hace el pesto de albahaca. Así, así se hace. Luego, podemos hacer pesto de rúcula, por supuesto. Metemos mitad de albahaca, mitad de rúcula. Podemos hacer pesto de espinacas, podemos hacer pesto de tomate seco, podemos hacer. Siempre mezclando mitad de albahaca y mitad del otro producto. Pesto de morrón, podemos hacer. Pesto de morrón, me gusta un montón. Entonces, también mitad de albahaca, mitad de pimienta de morrón. Pero siempre la albahaca presente. Siempre tiene que estar presente. ¿Te parece, pionero? Me encanta. ¿Por qué estás pasando? No, lo que va a comer. ¿Qué comiste ayer? Para no olvidar. La salsa no es el asado. No, para olvidar. ¿Sigues con la alfraya? Claro que sí. ¿Y esta salsa te va a valer para el pollo, para cualquier cosa? Les cuento nomás. Morcilla. Ah, qué rico. En 10 minutos. ¿En serio? En 10 minutos. ¿Y si es lo que se escucha así? No, así. Como una dentista. Sí. Y después a la noche comimos la empanada de Fátima. También. Qué rico. Y dos hice con el alfraya. ¿Y? Y una de ellas te traje y yo hago. ¿Ah, sí? Claro. ¿Se acuerda cuando ya te traje una de ellas? Ah, pero eso se acuerda. ¿Esto se acuerda dos días atrás? Yo no me acuerdo. Ya no te traje. Él hasta dos días nomás se acuerda las cosas. Bueno, terminaste. Bueno, sí. Ahora de seguida volvemos. La chifa especial. Yo sabía que le pondría y le mataría a tu menú un huevo frito ahí en sí. ¡No! Estoy contigo. Ese fito es de los míos. Claro, le encanta eso. Ahí arriba. ¿Por qué? ¿Por qué?